Bueno, muy bien, hoy nos acompaña en hora de negocios de Caracol Radio, José Ignacio Robledo Pardo. Él es el presidente de Terranum, que palabras más, palabras menos, es el nuevo negocio en el que está metido el Grupo Santo Domingo, una actividad que se dedica precisamente a eso, al negocio inmobiliario. Así que, José Ignacio, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, Paola, un placer. ¿Quiénes son los socios de Terranum, el Grupo Santo Domingo y quién más? Terranum arrancó como una iniciativa dentro de Estrategias Corporativas, que es un banco de inversión que lleva ya muchos años en el mercado, y esta iniciativa la arrancamos en el 2003, y hace cerca de dos años se vinculó la familia Santo Domingo como accionista ya de la totalidad del grupo. Ellos eran socios nuestros en una de las unidades de negocio, y se vincularon oficialmente como accionistas con el 50% de la propiedad de Terranum en diciembre del 2008. ¿Quién tiene el 50% de estrategias corporativas? En alguna parte había leído que también el fondo Ashmore estaba metido en esto. El fondo Ashmore que también, recordemos, era accionista de Terpel, ¿no? Sí, con Ashmore lo que hicimos fue una alianza recientemente donde Terranum y Ashmore están uniendo esfuerzos para hacer unos desarrollos hoteleros. Tenemos un plan importante de desarrollar entre 8 y 10 hoteles en la región. Actualmente estamos ya trabajando en tres proyectos, y ahí tanto Terranum como Ashmore están aportando el capital para hacer estos desarrollos y eventualmente llevar esa alianza a otras áreas del sector inmobiliario. ¿Y ahí también irían miti-miti? Estamos miti-miti. Nos gusta el miti-miti. Terranum es el 50% y Ashmore es el 50%. ¿Tres hoteles, dice usted, que ya van en marcha? ¿Dónde? Ya tenemos tres proyectos, dos de ellos en Bogotá, uno cerca del aeropuerto en un proyecto que está desarrollando Terranum, que se llama Conecta. Este es un proyecto que está ubicado donde eran las antiguas instalaciones de Avianca y donde ahí se está lanzando un gran proyecto empresarial de oficinas, comercio, logística, servicios, hoteles. Es uno de los grandes lotes que le quedaba a la ciudad. Tenemos otro en el norte de Bogotá. Ese lo vamos a anunciar oficialmente en los próximos días, apenas firmemos con la cadena internacional. Y tenemos un tercer proyecto también. ¿Con cuál cadena internacional? El proyecto que ya está firmado lo tenemos con Starwood, que es una de las tres grandes del mundo y estamos también en conversaciones con ellos y con otros para estos otros desarrollos. ¿Starwood son los dueños del Marriott? No, Starwood son los dueños, las tres cadenas mundiales más grandes son Marriott, Hilton y Starwood. Normalmente digamos que Marriott es la más grande y entre Starwood y Hilton siempre están ahí entre segundos y terceros dependiendo en qué momento los mire uno. Y ellos tienen marcas como el W, tienen Sheraton, tienen Four Points, tienen Aloft, tienen Westin, tienen San Regis y es uno de los portafolios hoteleros más importantes que hay en el sector. Y a vosotas marcas, ¿cuál sería el que se construye en el norte de Bogotá? ¿Cuál de los hoteles de Starwood? Apenas firmemos les comentamos. Sí. Entonces, pero ya estamos muy avanzados y creemos que va a ser un hotel espectacular para la ciudad. Y tenemos un tercer proyecto que estamos también iniciando en San José de Costa Rica dentro de un complejo empresarial muy importante que se llama Forum 2 y donde también pues estamos en las negociaciones finales con la cadena pero con el objetivo pues de conformar un portafolio regional entre Latinoamérica, los mercados que más nos interesan es Centroamérica, Colombia, Perú y Chile. Y ahí es donde estamos haciendo una apuesta importante. ¿A cuánto ascienden inversiones en estos tres hoteles que ya están en marcha? Llegamos casi a los 100 millones de dólares. ¿Y la idea es meterle como unos 200 millones de dólares en los 10? Estamos pensando en unas inversiones por los lados de 200 millones o más. ¿Por qué hoteles? ¿Por qué les dio por meterse en este negocio de la hotelería? Creemos que es un sector con mucho potencial en un país como Colombia. Creemos que es un sector de alto crecimiento en los años que viene. Colombia le sigue haciendo falta una infraestructura hotelera acorde pues a los negocios y a la inversión extranjera que ha venido atrayendo en los últimos años. Y ahí es donde creemos que pues unos hoteles de negocios con una propuesta de valor muy atractiva, con un tema de tecnología muy activo, ofrecen un producto diferenciado que creemos que hace falta en el mercado y que nos debería permitir pues tener un crecimiento importante. Pero últimamente en Bogotá hemos visto una cantidad precisamente de hoteles corporativos, como dice usted. Hemos visto que han construido más Marriott, el Hilton, la cadena Hilton nuevamente también se está metiendo al negocio y son pues cadenas también de mucho prestigio, hoteles cinco estrellas. ¿Sí hay espacio para competir ahí? Yo creo que sin duda hay espacio, hay unos proyectos importantes que se están consolidando y las grandes cadenas todas tienen a Colombia en el radar y precisamente por algo la tienen en el radar y es que pues durante muchos años no habían podido lograr una penetración en el mercado hasta digamos que el boom reciente hacía diez años, no sé, hacía un hotel importante pues asociado a cadenas internacionales y cada vez más el viajero colombiano, el viajero que viene a Colombia es ese viajero acostumbraba a hospedarse en estas grandes cadenas y por eso pues uno ve el interés de Intercontinental, de Hyatt, de Marriott, de Hilton, de Starwood de tener presencia en un mercado como estos porque simplemente pues no la han tenido durante muchos años pero creemos nosotros que sí sigue habiendo una oportunidad importante aún con los grandes proyectos que han abierto las ocupaciones y las tarifas de la ciudad siguen siendo muy saludables y en la medida en que acá hay como microcorredores el sector de la 26, el sector del norte, el sector de la 72 que les hacía falta producto pues creemos que hay campo todavía para un número importante de habitaciones. Ahora solamente les interesa Bogotá. No, estamos también ya activamente mirando Cartagena, Cartagena pues es un mercado natural para cualquier estrategia hotelera colombiana, ahí también tenemos la bondad de que ya contamos con un par de propiedades importantes que estamos trabajando y que nos deberían permitir poder ofrecer un producto también de clase mundial en Cartagena que creemos que es necesario. ¿Por qué se mete el Grupo Santo Domingo en ese negocio? Y se lo pregunto porque pues claramente el grupo está muy activo en medios, en la parte también de generación eléctrica, pero ¿por qué de un momento a otro meterse a hoteles? Digamos, ¿cuál es el sentido detrás de eso? Digamos que el sentido en general de ingresar al sector inmobiliario donde el componente hotelero es solo una de las iniciativas hacía mucho sentido para ellos porque quisieran o no, ya tenían una exposición inmobiliaria importante, ellos tienen un banco de tierras muy grande, un buen ejemplo por ejemplo es el lote de la 26 donde eran las antiguas instalaciones de Avianca, ese es un gran lote de 130 mil metros cuadrados. Eso siguió siendo de ellos. Eso siguió siendo de ellos, ellos vendieron a Avianca pero se quedaron con ese terreno y así como es, hay muchos otros ejemplos y eso hace que ellos pues tengan una exposición inmobiliaria pero no tenían cómo gestionar activamente esa exposición, Terranum es la plataforma para hacer esa gestión. ¿Qué otros activos les quedan por ejemplo? En el caso de Cartagena, algunas de las oportunidades que estamos trabajando en el tema hotelero también son sobre predios que hoy en día son de propiedad de la familia Santo Domingo y precisamente esa es una de las sinergias importantes que ellos vieron de unir esfuerzos con Terranum. El otro componente que también es importante es que este es un negocio muy intensivo en capital. El negocio inmobiliario requiere grandes inversiones y especialmente en el modelo de negocio que buscamos nosotros donde nosotros queremos mantener la propiedad de estos inmuebles, nosotros no somos desarrolladores en el modelo tradicional colombiano que vendemos estos inmuebles fraccionados. Sí, no, en un hotel, el Hilton está vendido por puntos o por suites, nosotros somos más de la teoría que estos activos mantienen mejor su valor en el largo plazo si tienen una propiedad unificada y eso requiere grandes inversiones y ahí es donde también encajaba muy bien con el objetivo de la familia Santo Domingo de seguir invirtiendo en Colombia.